Me dieron 600 segundos Valen Me dieron 600 segundos Valen No me digas que te dieron No me digas que te dieron Valen, pero porque no sabes que a todos van acá ¿Qué es eso? ¿Qué estoy escuchando? No, 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 no ¿Qué onda? Este cobrón, cobrón ¿Qué flasheó a mío? ¿Alguien me salvó ese?